¡Amigos! ¿Cómo están? Germán acá, Germán para ustedes. Bienvenidos al canal nuevamente, un gusto estar con ustedes. ¿A qué vamos a reaccionar? Y me lo pidieron mucho. Vamos a reaccionar al querido Dimash. Me han bautizado como que soy un nuevo DIR. Entonces, bueno, como tal, vamos a meternos en el mundo. Nos sumergimos en el mundo Dimash. Vamos a darle play al tema que se llama Smoke. Play. Muy bueno. No soy Dimash, obviamente no estaría acá. Pero qué buen sonido. ¿Escuchaste los graves? Por favor, ponete auriculares. Es buenísimo. Tiene mucho sonido de fondo. Me encantó la vestimenta. Rojo con negro y las chicas bailando. Está horrible. Sigamos. Antes, suscríbete. Dale. Seguimos. 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 No, 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 no. Esto es terrible. Es terrible. ¿Escuchaste? Parece como que Dimash te va llevando, ¿no? Con el... Te agarra y te zarandea así con el sonido. Es increíble. Es una caricia a la audición. Es... Además del audio perfecto que tiene. Es increíble. Sigamos. Suscríbete. Dale. 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 Ahí va. Ahí va. Vamos a todo. Es muy bueno. Escuchaste como... Tiene una partecita en el corte ahí en ese pedazo parecido. Me lleva, no sé. Él tiene grandes influencias. De Michael Jackson pasando por Elvis. Los mejores cantantes. Él absorbió de los mejores. Y obviamente por eso hoy está catalogado entre los mejores. Pero tiene esas cositas ahí. Parecía como que sacó cosas. Las armonías de voces como The Backstreet Boy, Enzim. Todas esas bandas de los 90. New Kids on the Block. Ya me fui. Ahí se me ve el documento. Ahí no digan nada. Un montón de bandas pop. Grupales. Corales. Pero en este caso él es el solo. Y mete todas esas voces el solo. Me encantó. Está buenísimo. Pero parece que cantan 5. Y está el solo. Eso es genial. Y después los sonidos de fondo. Es increíble. Otra cosa. Si no te gusta que cante. Perdón. Yo lo estoy disfrutando con vos. Es como si estuviese cantando en la bañera. Así que quedate tranquilo. Que no es por faltar el respeto a tremendo músico. Yo lo estoy disfrutando. Y lo disfruto así. Y en este caso me disfrute. Lo comparto con vos. Nada más lejos de faltar el respeto. Es puro homenaje a estos grandes artistas. Sigamos. Suscribite. Suscribite. Sigamos. Muy bueno. ¡Qué bueno! Smoke. ¡Qué genio Dimash! Además a lo último fue como progresivo. Se fueron sumando más sonidos que no se llegan a detallar. Hay como una guitarra. Una especie de cuerdas raro. Pero hacen toda una conjunción tan bella en la armonía que genera en la música. Que es perfecto. Lo que pasa es que con lo que canta este chico es difícil descifrar lo que está de fondo. Es mucho lo que canta Dimash. Hasta hay veces que me pareciera como que se aburre con lo que canta. Mirá lo que te digo. Es inmenso. Pero bueno. En nosotros está disfrutar todo lo que hace. Porque no es solamente clavar la nota como la clava allá arriba o allá abajo. Porque cuando quieres es tenor. También disfrutar todo lo que hace de fondo. Todo lo que suena de fondo. Y es espectacular. Me encantó. Obviamente. Jeremy's Infinito. Jeremy's Infinito para Dimash. Es un gran artista. Y no tengo mucho más para decir. Gracias por las recomendaciones. Hay recomendaciones que me piden mucho. No las puedo subir porque las intento subir. Y se me bajan por el tema de copyright. Y estos temas los tengo que empezar a cortar en el medio. No porque a mí me guste molestarte o cortarte el tema. Sino porque me desmonetizan. Y no los podemos disfrutar. Entonces te sugiero dos cosas. Si querés disfrutar la reacción. Así. Bienvenido a Seda. Yo igual voy a estar buscando la vuelta. Y si querés escuchar el tema. Acá. Mirá. Acá abajo en el link. Te dejo el tema original. Le pones play y lo escuchás entero sin que nadie interrumpa el tema.